Bienvenidos a noticias 24 7 informe de inmediato pasamos a las noticias para esta hora como reclamos justo fueron catalogados por fortaleza los planteamientos expuestos por residentes de vieques y culebra y que se tradujo en una marcha que inició en el puente dos hermanos en san juan pasando por el capitolio culminando en el palacio de santa catalina el principal reclamo atender el ineficiente servicio marítimo veamos para los manifestantes el deterioro en el servicio de lanchas la intensificación de las interrupciones y la impuntualidad demuestra inacción y poca preocupación por el desarrollo y bienestar de las islas municipios de vieques y culebra señalan que el servicio ha empeorado cada día que les hace pensar que es intencional con el propósito de justificar su privatización en la fortaleza fueron recibidos por el secretario de asuntos públicos jorge colberg nos hemos comprometido con el alcalde a que la semana que viene el próximo jueves un grupo de funcionarios de la fortaleza y los jefes de agencias nos vamos a trasladar primero al municipio de culebra para responder uno a uno los reclamos que ellos han hecho que se van a atender con unas respuestas específicas y un curso de acción específica en cada uno de estos seis puntos que ellos nos han traído al otro día que es el viernes 23 vamos a estar en vieques en una reunión también con el alcalde y grupo de residentes respondiendo a los reclamos que han hecho en el día en el día de hoy ellos han escuchado las propuestas que nosotros hemos hecho como pueblo y han respondido a las mismas van a tener la oportunidad de reunirse con nosotros en las próximas semanas para hablar respecto de esta situación confiamos pues esta administración pues por el bien de los pueblos de vieques y culebra se pueda resolver como dijo el compañero jorge colberg para siempre esta inquietud y esta insatisfacción de estos pueblos el sistema de transportación marítimo tiene un costo anual de 50 millones de dólares los ingresos sólo son de 4 millones representando una insuficiencia fiscal de 46 millones de dólares lo que dificulta la operación del sistema por no ser costo efectivo ante la legislatura se encuentran proyectos del ejecutivo para soluciones permanentes a la situación de vieques y culebra en otros temas la compañía de turismo anunció hoy la apertura del nuevo guest house dream in puerto rico en el área de ocean park san juan este concepto representó la creación de 25 empleos directos en construcción 40 indirectos y ahora contará con seis empleos en operación el nuevo guest house dream in puerto rico ubicado en el área ocean park en san juan cuenta con tres niveles 13 habitaciones se levanta en unos 300 metros de terreno y 4800 pies cuadrados la inversión fue de 1.1 millones este concepto forma parte de la diversidad en la industria de turismo este tipo de hospedería pues apela a las personas que quieren tener una experiencia más íntima donde se sienten más en su casa en un área urbana y donde pueden entonces tener acceso a distintos restaurantes a pubs y a la misma vez pues hay muchas personas que no necesariamente necesitan o desean pues una un mega resort verdad para poder vacacionar y les da la oferta y de tener un sitio un poco distinto donde tienen entonces esa conectividad y esa conexión es mucho más directa ni mucho andar sani es la propietaria cuya visión llevó a recrear el arte indopuertorriqueño en la cual establece la fusión de ambas culturas y que se representa no sólo en el arte sino en la arquitectura félix alemán noticias 24 7 recuerde que para ver estas y otras noticias sólo debe visitar nuestra página noticias 24 7 punto pere y seguirnos en nuestras redes sociales en facebook y twitter buenas noches